Mi bicicleta, voy para el otro lado, en un bolillo grande, camina hacia adelante. En el que parte más, camina hacia atrás, en un vino en mano, camina hacia los lados. Mi bicicleta, voy para el otro lado, que ahora vamos a hacer, saltando bien. En un bolillo grande, camina hacia adelante, camina hacia atrás, camina hacia atrás. En un bolillo grande, camina hacia atrás, camina hacia atrás, camina hacia atrás, camina hacia atrás. En un bolillo grande, camina hacia adelante, camina hacia atrás, camina hacia atrás. En un vino en mano, camina hacia atrás, camina hacia atrás, camina hacia atrás, camina hacia atrás. Mi bicicleta, voy para el otro lado.